Si bien el cine mexicano en general no es visto por el gran público, tenemos una larga lista de películas que la rompieron en taquilla. Aquí te van las cintas más taquilleras en la historia del cine mexicano. Todas son comedias. Mi Reyes contra Godínez triunfó con su... humor? Sobre oficinistas frustrados con sus jefes Nepo Babies. Por un periodo corto, Carla Sousa igualó a Marta Higareda como la actriz más rentable de México. Para Muestra Basta, ¿Qué culpa tiene el niño? Otra cinta con el humor característico de la actual comedia cinematográfica nacional, El Clasista. Pero admitámoslo, Marta es Marta y en combo con Omar Chaparro es prácticamente imbatible. La secuela de No Manches Frida es la tercera película mexicana más taquillera. Un trío de jóvenes adultos ricos deben probar las mieles de la pobreza y es bajo esa premisa que Nosotros los Nobles construye su comedia. Derbez esto, Derbez aquello, todos critican a Derbez pero la estrella de la televisión y ahora del cine, es el cineasta con la película más exitosa en la historia del cine mexicano. No se aceptan devoluciones, recaudó 600 millones de pesos. Una hazaña que hoy en día se ve prácticamente imposible de igualar. ¿Qué opinas de este top? Cuéntalo en los comentarios.